No sé, ¿te quieres decir algo? ¡Perrita! Hola, hola, yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este canal, espero que todas se encuentren súper bien. Hoy, pues el video es un poquito diferente, quizás un poquito más largo de lo normal. Voy a estar acompañada de Laura, Laura en YouTube, es creadora de contenido, y su canal lo encuentran como LilisDIY en la cajita de información, y al final de este video ustedes van a encontrar un link para ir a su video, y les digo de un video porque empezamos a grabar este video allí. Bueno, vamos a continuar aquí las preguntas, así que, Lau, haz la próxima pregunta. Bueno, chicas, Margarita Pérez Espinel nos dice, ¿quieren tener hijos? ¡Piii! Se cortó la cajita, no te escucho, no te escucho. Se cortó la señal, la señal se cortó. No, realmente ya no. En un momento de mi vida, sí, pero ya no. No, y los perros y los gatos cuentan. ¿Qué más hijos? Por Dios. Pues la verdad es que en mi caso yo creo que eso es un... Un... Un, no sé, más inclinado al no. En realidad, no sé, o sea, yo creo que... No, o sea... Tendría uno que tener una pareja con la que uno se entienda muy bien, que uno quisiera pues como que todo fluya bien, y es difícil, es un poco complejo, la cuestión económica también, o sea, aquí entran un poco como de factores que... Que no sé, que lo hacen pensar a uno que no. Más inclinado hacia el no que al sí, pero igual pues yo creo que es una cosa incierta. Bueno, saludos a Margarita, gracias por tu pregunta. La tía suculenta nos dice, si pudieran comprar 10 paletas de alta gama, ¿cuál comprarían? ¿Cuál comprarían? ¿10 paletas? Oh my God, a ver, quisiera... Todas las... Completar toda la colección de Colourpop. Tengo algunas, yo ya les mostré en este canal, las que tengo. Quisiera completar las de Colourpop, no sé cuántas me faltan, creo, me imagino que serán muchas, pero las de Colourpop. Y quisiera la de James, James, que no me sé el apellido. ¿Cómo se llama ese chico? Que es como con blanco. Sí, yo he visto que todo el mundo la tiene, pero a ver, Clau, o sea, yo digo que yo no estoy como tan familiarizada con el tema de paletas de alta gama. Entonces, no sé. Y lo otro es que yo siempre he dicho que mi maquillaje va más como enfocado en lo que yo he mencionado ahorita en mi canal, que es más como real, como lo que realmente me hago, que es muy básico. Yo a veces quiero experimentar como con maquillajes y meterle color, pero nunca estoy como pensando en quiero muchas paletas o quiero tener más gama. No. Yo creo que mi inclinación al maquillaje es diferente, es más como a aprender las técnicas que me favorecen y compartirlas como lo más real. Porque uno, o sea, yo me pongo a mirar y hay muchas cuentas de maquillaje, muchísimas, y de técnicas súper elaboradas y tú encuentras, no, infinidad. y a veces lo que nos hacemos en la vida real es súper básico. Entonces, no, o sea, yo creo que muy familiarizada con paletas de alta gama y que yo diga, me muero. Me gusta mucho, incluso en el canal de Klau, fue que también empecé a ver esas sombras de color po que se ven como mantequilla literal y eso, no, o sea, eso se ve, es que simplemente es como la sensación chévere, la visión. Klau, tú hacías esos swatch y eso se veía como mantequilla literal, incluso en la misma paleta. Y es más el antojo de uno como mujer que lo que uno las va a usar, porque yo las tengo y si las he usado cuatro veces ha sido mucho. Y aquí entra el tema, por ejemplo, de que yo sé que hay otras que sí compran mucho maquillaje, pero también porque lo utilizan para maquillar a otras personas. Se justifica un poquito más, entre comillas, la compra, porque realmente también va a ser para tu trabajo, en el caso de que te desempeñes en ese mundo. Pero no, o sea, no. conocimiento así acerca de paletas, no. Y que yo diga, por lo mismo, no sé qué pueda yo elegir, no, porque no, no estoy en este momento muy interesada en el tema. No, pero es que hay chicas que sí tienen como el anhelo de tener alguna marca o si sí se interesan más por cierta paleta, porque ese color no lo tengo. De pronto a nosotras no, pero otras peleditas sí. Sí, sí, sino que en este momento yo, Klau, no, no se me ocurre, o sea, que yo diga cuál es de alta gama, escogería no. Escogería no. Sí, no, yo creo que, creo que no, ni siquiera sé si es alta gama, yo quería tener esta, con la que me maquillé en este video, y me la regaló una amiga, no la tuve que comprar, y chévere, pero, pero, pero más allá, pues no me compraría el resto de paletas de la marca, como que también le entra uno, y la inversión, y todo eso, y si las va a usar, no sé, pero bueno, pues es como lo que le gusta a cada chica, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, es verdad, sí, no, es verdad, hay gente que invierte en unas cosas, y ya, es respetable, totalmente, saludos a la tía suculenta, Juliana, Juliana 121, nos dice, ¿cuáles son sus bases favoritas? La Resist de Vogue, la Trumash de L'Oreal, y la Fit Me de Maybelline, bueno, coincido con la Resist de Vogue, y la Fit Me de Maybelline, me gusta la de Wet n' Wild también, me parece chévere, es divina, sí, y para fotos, queda hermosa, esa base queda muy bonita, básicamente sí, esas tres, saludos a Juliana, ah bueno, Juli, Juli también nos deja otras preguntitas, si pudieran elegir tres cosas, para llevar a una isla desierta, ¿qué llevarían? ¿base o polvos? ¿a una isla desierta? pero Juliana, si es desierta, ¿para qué me voy a maquillar? ¿polvo? creo que polvo, porque es que va a ser, no sé, si es desierta, no voy a tener internet, ni celular, para montar fotos, entonces como que no sé, polvo, yo polvo, ¿no? Clau, tengo una duda, ¿será que es la misma pregunta, o será que son dos preguntas diferentes? no sé, a ver, esperen, yo voy a revisar, perdón aquí por la, por la interrupción, no, no, hace parte del detrás de cámaras, de un video de estos, para que sepan un poquito de nuestra realidad, jajaja, divertirnos ahorita en cuarentena, si pudiera elegir tres cosas, para llevar a una isla desierta, ¿qué llevaría? ah, tres cosas, no, 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 esa parte, esa parte, una es la de la isla desierta, si pudieran elegir tres cosas, para llevar a una isla desierta, ¿qué llevarían? ok, yo llevaría, un libro, grande, gordo, llevaría, un pincel, y acuarelas, y papel, y ya son cuatro, ya no llevaría más, yo llevaría, un cepillo de dientes, sí, no, no, borra todo, un cepillo de dientes, borra todo lo que dije, claro, no, 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 sin cepillo de dientes, no, yo llevaría, un cepillo de dientes, una crema, hidratante, y, y llevaría, un libro, ay, aunque un libro, para una isla desierta, ¿cuánto le dura a uno? depende cuántos días, hay que estar en la isla, pero eso serían como, mis number one, si nos tendríamos que ir, para una isla desierta, ¿por qué no dije, el cepillo de dientes? por estar pensando en maquillaje, y otras cosas, ¿suele suceder? ay, no, a ver, ahora sí, base, o polvos, o polvos, base, yo sí me voy con los polvos, pues es que me parece que yo la base la utilizo más como para, para ciertas ocasiones especiales, y también, eh, cuando quiero, no sé, como ver un poquito más corregida, que la piel se me vea como más, eh, más, más jugosita, y así, eh, y para fotos, pero, los polvos me sacan de apuros más rápido, entonces, en el día a día, estoy optando más por los polvos, así que, yo creo que polvos, bueno, solteras o casadas, ¿sabes? ¿sabes? Solteras, sin compromiso, eh, ahora sí, ya, esas eran las preguntas de Juli, gracias Juli, Nini Camila Serpa, tips para corregir ojeras muy oscuras, eh, corrector amarillo, corrector amarillo, depende del subtono, claro, ¿cierto? Sí, porque hay ojeras, por ejemplo, en mi casa, eh, ojeras moradas, y ojeras como, no sé, es que no sé qué color es, es como un color, como rojizo, más o menos, que también son oscuras, pero son subtonos como diferentes, unas como que se cancelan con naranjados, y otras con amarillos, y otras con amarillos, pero sabes, Clau, que yo aquí, pues no sé, entra como una controversia, porque hay que manejar muy bien, mira que tú tienes acá en el canal un, un video utilizando los correctores de Vogue, esos que ayudan a cancelar todos estos tonos, es de utilizar muy bien el corrector, que no te quede el parche ahí de producto, porque luego del color, de la corrección de color, vas a tener que aplicar tu corrector, ya ahí sí, el color de tu piel, entonces es como jugar con eso, pero si es posible, realmente pues es como jugar con el color, y con la difuminación del mismo, otra vez se me perdió tu imagen, en la que uno vaya a trabajar, pero bueno, si fuera en mi piel, amarillo, pondría amarillo, si en mi caso naranja, con el naranja es que yo corrijo las ojeras oscuras, de hecho yo suelo tener esta zona acá muy oscura, entonces me ayuda mucho, pues a veces, no siempre lo hago, porque realmente no es que me moleste en lo absoluto, pues que se me vean, no, entonces, cuando lo uso, uso es el naranjao, saludos a Nini, saludos a Nini, Magda Ramírez nos dice, ¿cómo se conocieron? Nos conocimos por redes sociales, sí, pero, no sé si, no tenemos claro cuándo, es verdad, solamente que, fue por YouTube, sí, fue por YouTube, alguna de las dos vio el canal, comentó en el de la otra, y así nos conocimos, es que así nos conocemos con la mayoría de los, de las creadoras de contenido, sí, sí, es verdad, y ya así personalmente, fue en una convención de Vogue, en Bogotá, que ya nos vimos personalmente, pero ya llevamos, ya llevamos buen tiempo hablándonos por las redes, si no tenemos claro bien la fecha ni nada, pero sí fue porque alguna interacción tuvimos, ya sea acá en YouTube o en Instagram, pero así fue que empezamos, ¿qué otra actividad realizan? ¿qué otra actividad realizan? Yo soy pastelera de profesión, y pues eso es lo que hago, digamos que laboralmente hablando, eso sería. Yo soy odontóloga, ejerzo mi profesión, y ya, esta parte es un hobby, un hobby que nos da, platica también, pero realmente no es nuestra dedicación completa de tiempo, pero realmente. ¿Dónde aprendieron a maquillar? Con los golpes de la vida, no, pues a ver, primero con videos de maquillaje, como que uno va despertando, y yo luego tomé un curso, con una maquilladora, que se llama Vivianaya, y ya, un intensivo de maquillaje, y como que ahí ya, como que perfeccioné cosas, igual, pues yo no soy como la maquilladora, más profesional del mundo, pero, pero fue así, primero como empíricamente, como todas, y luego sí hice un curso. No, no, yo sí definitivamente, no, nunca he ido a cursos, ni nada, la verdad es que has ido viendo tutoriales, y así, puro internet, tampoco, como dice Clau, pues no, en mi caso tampoco soy súper profesional, pues como maquilladora, ni nada por el estilo, lo hago como hobby, pero sí fue empíricamente. ¿Alguna vez han tenido un disgusto? Yo tengo disgustos todos los días, no, no, pero entre nosotras dos, no, 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 para nada, no, no, bueno, saludos, no, en realidad no, y de hecho, pues, nosotras tenemos un contacto regular, pero no es pues diario tampoco, ni, es que no hay motivos, si por reza es muy difícil, no, decir que va a tener un disgusto, bueno, entre comillas, pero, pero sí, es difícil, técnicamente, saludos a Magda, muchísimas gracias por tus preguntas, Katherine Zapata nos dice, ah, bueno, hola, no es pregunta, más bien felicitarlas por los videos que son muy informativos, un abrazo Katherine, gracias, Katche, bueno, Kata, ya, ya sabemos ambas quienes, en realidad también, saluditos a Kata, que también es creadora de contenido, las felicito mucho, lindas, gracias Kata, un abrazo, gracias Kata, un abrazo, gracias Kata, y por último, Sandra Rincón nos dice, hola, saludos, me gustaría saber cómo puedo delinear mi párpado, porque es muy caído, tienes que delinearlo con el ojo abierto, definitivamente, sí es importante que tengas el, tanto para maquillar sombra, como para delinear, trata de hacerlo con el ojo abierto, entonces, si es muy caído, te cayó aquí, entonces, le haces todo esto, con el ojito abierto, eso haría yo, con el ojito abierto, y ya en esta parte, donde la pielecita se viene más encima, entonces, como que pasas por encima de la pielecita, entonces, es que, es difícil hacerlo sin el párpado, aunque yo preferiría cómo hacerlo con sombra, me iría más por el lado de sombra, delineado en sombra, que delineado con pincel o algo así, bueno, es mi caso, yo realmente tengo párpado caído, y, y que sucede, que precisamente, esta pielecita de acá, como que sobra, y va a tapar el delineado que hagas, yo digo que hay que jugar mucho, una cosa importantísima, es lo que menciona Clau, de maquillarte con el ojo abierto, mirando hacia el frente, y no hacia abajo, porque cuando tú miras hacia abajo, dibujas una cosa, pero cuando lo abres, se ve otra muy diferente, en el caso del párpado caído, entonces, es jugar como con la lineacita, que, que se nos hace, o el pliegue, que se nos hace del párpado, y no sobrepasar ese pliegue, porque si tú subes mucho el delineado, lo haces muy grueso en la parte de afuera, entonces, ese como, encapotado del párpado, se va, como, a dimensionar más, se, sí, se ve más, entonces, sí, es jugar mucho con eso, pero hay muchos tutoriales, Sandra, en donde te explican paso a paso, como, como hacerlo, y es de práctica, una buena forma, es lo que menciona Clau, de hacerlo con sombrita primero, porque es más fácil, con el delineador, vas a ver que, batallas un buen rato, hasta cogerle, realmente, pues como la clave, y no básicamente, pues como que eso. Ya terminamos, ya terminamos, bueno, genial, muchísimas gracias a todas, por las preguntas, que nos dejaron, bueno, nada, las invito a pasar al canal, de Lau, para que, yo señalo hacia allá, pero ustedes la están viendo acá, las invito a pasar al canal, de Lau, para que conozcan, pues todo lo que ya hace, que también es muy lindo, aporta bastante, también, la información que ya da, sobre productos, reseñas, todo eso, y para que vean, la primera parte, de este video, porque tuvimos, muchísimas más preguntas, y mucha tela por cortar, y además, empezamos a maquillarnos, en el canal de ella, entonces, si quieren ver de pronto, cómo hicimos el maquillaje, pues no es tutorial, pero ahí lo pueden ver, cómo fuimos, como maquillándonos, cada una, ¿cierto? Sí, no, muchísimas gracias a todas, por dejarnos sus preguntas, nos divertimos, respondiendo, yo te dije, no, pero es que, es que eso es así, y no, o sea, tampoco hay por qué, como cortar las transmisiones, ni nada, ni la grabación, porque, ustedes entienden, que estamos, a través de una llamada, de computador, y grabando, a la vez, entonces, puede pasar cualquier cosa, puede pasar cualquier locura, pero bueno, disfrutémoslo, es cuarentena, chévere, gracias a todas, un abrazo, las espero por mi canal, mucho, chao, chao, ay no, qué risa,